Hoy les cuento todo lo que tienes que saber acerca del minoxidil. Veo que tienen bastantes dudas. El mecanismo de acción es hacer un paso prematuro de la fase de anágeno o fase de crecimiento. Lo acorta y queda en esa fase de crecimiento para que tengamos bastante cabello lo más rápido posible. La velocidad de acción de este medicamento tarda 3 a 4 meses. No se preocupen, tarda un poquito, pero el efecto máximo lo van a ver al año. ¿Requiere exámenes previos? No, no requiere exámenes previos ninguno, no son necesarios. Además, los efectos adversos del medicamento son totalmente reversibles. Algunos de ellos son como adelgazamiento del cabello o se cae un poquito el cabello, sobre todo al inicio, y es autolimitado. El dolor de cabeza igual es poco frecuente y si se llega a presentar hay que disminuir su frecuencia. Además, si hay hiperticosis, esta presencia de vellito en todo el cuerpo solamente se ajusta a la dosis y es reversible. Dicen que baja un poquito la presión, yo no he visto en ningún caso, pero de preferencia igual se recomienda de uso de noche. Todos son poco frecuentes.